Pero ellos todos lo razonan dentro del entramado de ellos. ¿Qué tengo yo? ¿Dos guaguitas que se están cayendo en pieza? No, no, no. Eso es lo que hay que hacer en 20 reuniones. A ver dónde van las dos guaguitas. No, no, no. Su mente no tiene otra solución. En Cuba, vaya, para empezar, calentico, 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 calentico. Y no me refiero al último videoclip del Chacal. Es una promo gratis. Otro mono se escapa esta vez del zoológico de 26 de La Habana. Caballero, pero ¿qué pasa con los monos a lo largo y ancho del territorio nacional? Bueno, yo los comprendo. Si usted que supuestamente está libre, está suelto en las calles, vaya, libre es lo que queremos estar. Pero usted que está dentro de la cárcel grande, dentro de Cuba, y está suelto y no haya que hacer con su vida. Dime tú los chimpancé, los monos, los gorilas, los leones. No, ¿y qué pasa? Que tú dices, ¿y por qué son monos los que más escapan? Bueno. Míralo ahí, pobrecito, chico. No haya que hacer. No haya que hacer. Como no haya que hacer el del teléfono, que no puede levantar el teléfono. A ver si vemos al mono. Yo le cargo el minín siguiendo al mono. ¿Dónde está el mono, viejo? Oye, güey, lo que hice de hoy. ¿Qué locura es esto, caballero? Ya venga, mira, esto es un mono aquí. Estoy en solo, y comer un mono se escapó ahora mismo ahí. Un mono ahora mismo. Mira la gente como corren aquí. Bueno, yo de verdad le agradezco al que hizo el video porque ya a mí se me había quitado el dolor de cabeza y ya se me lo tengo que reventar. Coño, si se escapa el mono, ¿qué tú haces con el teléfono para la carretera tres horas? Apunta al cabrón mono. Entonces él contando. Oye, caballero, el mono, el mono. Y el teléfono, para allá. Va, va a otro lado. Yo, por favor, nos tienen un prispraz. Y ahí está el perrito haciendo lo que saben hacer los perros de primera impresión. Deja a ver si este mono es buena gente. Deja a ver si este mono es revolucionario, contestatario, opositor. ¡Wow! ¡Qué pesta opositor tiene! Coño, este es de lo bueno. Ahí está. El perrito. Este mono, ¿de qué tipo de mono será? Bueno, no me dejo ver el hombre ahí porque no es casi el que no filmó el mono. Este mono está más peluito que el otro, ¿no? El otro era un mono más pelado. Este es un mono más pelú. Es otra especie de mono. Bueno, pues, hay varias teorías de por qué se escapó el mono. Mira, él amigable con la gente. A mí que estaba pidiéndole comida a la gente. ¿Y qué pasó con el mono? Bueno, el tema es que el mono es probablemente el animal más inteligente del zoológico. El mono no debe ser el único que se quiere escapar. Debe quererse escapar todo el mundo. Pero no tienen las herramientas. El león, por ejemplo, mira para arriba y dice, ¡No, eso está altísimo para allá! También ya podría la acercar, pero me muero yo antes de poder tumbar allá. Ya no tengo fuerza ni para fajarme con el alambre ese. Pero el mono se engancha, brinca. Es muy difícil tener un mono ahí atrapado. Vamos a ver mañana a qué provincia le toca el mono escapado. Escapado. Noticias de color. Esto en un país normal. Aparece enseguida una unidad especial de estas que detiene aquí la policía de lidiar con los animales. Personas expertas en el asunto animal con francotiradores de dardo, con cosas que entonces sin hacerle daño. Lo duermen o le ponen una jaula, etc. En Cuba aparece siempre el mismo carro guarapito. Es el mismo para recoger al contrarrevolucionario que al mono. Y ahí se baja. ¿Dónde está el compañero mono? Carneida, investiga a mí con el CDR la actitud del mono ese aquí. Vamos a ver qué quiere hacer el mono. ¿Dónde quiere llegar el mono? ¿Con quién se lleva el mono en este barrio aquí? ¿Quién le recargó el teléfono al mono? Vamos a ver qué pone el mono en Facebook. Y ahí se meten un día entero. Un día entero porque no saben cómo lidiar con estos temas. Bueno. Noticias de color aparte. Oye, un cubano se encontró con Antolín en Cuba. Y aquí está la reacción y bueno, es un hecho de color. Y lo pongo aquí para que tú me comentes qué te parece esta reacción y qué te parece bueno también lo de Antolín. Él quiere como pasar por abajo de la... No hacerse notar mucho, pero está más o menos en el mismo guasapaleo. Es como un Tiger discreto. Así, más de orilla, más de... Oye, mejor que no me ven. Alquiló un carro con los escalobares y todo, pero bueno, el de frente no era tan oscuro. Y lo identificaron. Mira a nuestro querido Antolín en Cuba. Antolín en el pichón, en el carro, ¿verdad ahí? Arriba ahí en un carrón, comiéndosela ahí, comiéndosela toda, viviendo bien. Ahí victoria, es así, libertad. ¿Verdad ahí lo dice? Mira. Patria y vida, mira, grandes son. Es así. Es así. Vive bien. Vean como están. Chicos, a mí me llama la curiosidad en este tipo de actitudes de los cubanos adentro. Me da curiosidad positiva porque mucha gente da por hecho que todos los cubanos dentro de Cuba están de acuerdo con el Jevitrae y con el lengüeteo y con el trafichón. Se da por hecho que todos los cubanos que viven dentro de la isla, no hay nadie que esté de acuerdo con Otahola. No hay nadie que le parezca que los artistas deberían a esta altura de la vida pues tener una posición clara a favor o en contra de la dictadura, a favor o en contra de la libertad, que es estar a favor o en contra de la vida. Y de los derechos de todos los cubanos y asumir su su rol de personas que influyen en la opinión pública, etcétera. Y cuando yo veo esto, me doy cuenta de que contrario a lo que dicen en hoy, hay mucha gente de Cuba que no está para la infladera. Hay mucha gente dentro de Cuba que se ha educado políticamente a lo largo de todos estos años de transmisiones y de manifestaciones directas y ha razonado el asunto. Y hay mucha gente dentro de Cuba que no está para el descaro. Hay mucha gente dentro de Cuba que está puesta y que entiende que mientras siga la dictadura y el cuchicheo y el y entonces esta gente cogiendo aquí y allá y allá y aquí eso retrasa la libertad. Me asombra positivamente darme cuenta de que estas reacciones no son en mí a mí, son dentro de Cuba. Ustedes dicen, oye, mira el descarado este. No dice nada, no opina nada, lo de tal, billete, la cosa, no apoya a nadie. Siendo artista, no dice nada sobre los artistas presos aquí. Ah, porque quiere estar en este. Quiere estar en esta burumba. Aplausos para las personas dentro de Cuba que aún estando ahí dentro de Cuba en la caliente tienen la la mente, por lo menos. Ya es libre. Aplausos para ustedes. Bueno. Ayer. Una conga de jóvenes al ritmo de corriente y comida puso a temblar a las autoridades en Santiago de Cuba. Me cuentan que se cagaron todos. Pero la Johnson ya estaba poniéndose los tenis a ver en qué placa se iba a subir a dar explicaciones. Y esto te dice lo que te comenté ayer de la tregua fecunda, que parece a veces que las aguas están como que muy en calma, pero abajo está, hay una ebullición que puede en cualquier momento activarse. Vamos a ver esto. Agradezco. Agradezco. ¡Gracias por ver el video! y eso a ver correlo para adelante a ver si se ve algo concreto en algún lugar bueno esta información que la publicó mi gran amigo Mayeta que le mandan todos los de Santiago de Cuba hubo esta conga y enseguida llenaron de patrulla las esquinas estaban ubicadas ahí en la calle 11 esquina 26 estaban las patrullas, mira cuántas patrullas, cuántos carros de policía con las luces apagadas a ver si se tiraban de nuevo la gente y empieza este juego del gato y el ratón y el gato y el ratón hasta que ya el pueblo se encojone completo y vamos a ver a dónde se va a meter el ratón a ver si el gato no lo encuentra bueno, el gobernador de las Tunas reconoce fracaso en la política implementada de transporte tú estás como el chucho, todo es las Tunas no hay dirigente en Santiespíritu, no hay dirigente en Zahuala Grande oye papá, el acero comunista esto hay en todo el país Juan Carlos siempre me traen los de las Tunas vamos a pensar que la gente de las Tunas son más bobo que nadie bueno vamos a ver ah, espérate, yo me salté aquí cosas ah, espérate, ¿y por qué? el régimen cubano abrirá 17 gasolineras más para la venta de combustible en dólares esto es un hecho, una noticia que evidencia la dolarización solapada de la economía cubana a manos del propio régimen esto es curioso porque según el régimen que está siempre inventando iniciativas con el grupo BRICS con Rusia, esto, lo otro, lo otro porque quieren saltarse el dólar y no quieren hacer negocios en dólar, etcétera, etcétera pero el otro día estaba revisando y el país con las reservas internacionales más grandes en dólares del mundo a que tú no sabes quién es a que tú no sabes cuál es el país con las reservas en dólares más grandes del mundo Rusia el mismo que aparenta a veces que quiere liderar una rebelión contra los dólares es el que más dólares tiene en su reserva entonces todo eso es fanfarronería a todos les encanta el dólar porque está estabilizado y garantizado por la economía más vigorosa más potente más activa más movida del mundo entonces los mismos que se pronuncian todos los días contra el imperio y su moneda están dolarizando el país pero sin anunciarlo sin decir vamos a dolarizar la economía están dolarizando la economía y ahora a dónde crees tú que va a ir cuando hay 30 litros de combustible a dónde lo van a mandar al de peso o al de dólar cada día ese jubilado médico que cumplió 10 misiones que no tiene dólares americanos y que tiene su ladita o su alequito su cosita menos acceso va a tener a los combustibles porque están priorizando lo que les da negocio a ellos no para arreglar ningún problema en Cuba pero la razón de ser de la crápula que dirige a Cuba es hacerse multimillonario aunque el pueblo se muera de hambre y en pesos cubanos eso no le sirve así que todo lo que pueden dolarizar lo dolariza sin mucho ruido ahí están poniendo las gasolineras las únicas que estarán abastecidas en dólares bueno ahora sí vamos a ver este fracaso reconocido por el gobernador de las Tunas el gobernador de las Tunas Jaime Ernesto de Chíanvega reconoció que la política implementada en el arrendamiento de vehículos no ha salido bien y está pagando las consecuencias el pueblo con los altos precios del transporte no nos ha salido bien la política en ese sentido en la provincia adolece de varias cuestiones en primer lugar el tema precio no es posible como se ha expresado aquí que si se da el combustible si se tiene un control de todos los medios que están arrendados en el territorio se ejecuten violaciones de precios como las que se han analizado aquí sobre todo en el tramo este de Menem de Puerto Padre las Tunas a cualquier destino y ahí tiene una incidencia no solamente los cuerpos de inspección sino también las propias direcciones administrativas en el control en la información en el contacto en el trasladar como explicaba Marbelli la situación que hay hoy y como eso la acera la opinión de nuestro pueblo el primer secretario del partido comunista de Cuba en las Tunas Walter Simón Norris dijo en esta reunión del buro provincial con directivos administrativos encargados del transporte en el territorio que hay que poner disciplina a las deficiencias que afectan hoy directamente a los tuneros pero hay determinados horarios del día en que se requiere más de esa transportación que en otros momentos y el pueblo se mueve en el horario de la mañana a sus centros laborales a sus tareas principales bueno nosotros tenemos que ordenar cómo planificamos y cómo organizamos esa transportación si sabemos que entre las 4 y las 6 de la tarde retornan de los colectivos laborales entonces tenemos que yo tengo una idea eso no deberían preguntárselo los dueños de la Huawei de las empresas de transporte yo no me imagino y vuelvo repito yo no me imagino a Bukele yo no me imagino a ninguno aquí a Marco Rubio a nadie preguntándose bueno la gente junte a qué horario es que va para allá la gran pregunta es por qué ustedes son los que tienen que planificar el transporte no sería mejor que cualquier hijo de las tunas pueda poner una piquera particular de taxi una base de guagua comprar su propia guagua si yo quiero poner un tren ahora yo me meto a lo mejor ahí a offer up y me encuentro un tren en 100 mil dólares un trencito con 6 vagones por qué no un trencito ahí que lo están vendiendo ahí en en Ohio de transporte pasajero ya tiene 10 años de explotación tú sabes aquí todo lo cambian rápido y digo me quiero comprar el tren y entonces me cuesta otros 50 mil dólares en la naviera que me lleve los vagones de tren y todo en el barco para las tunas y pongo el tren Ávila a funcionar que es clase alivio tren puertopadre tuna menende va perfecto bueno que el estado tiene otro tren bueno pues ya son dos trenes el mío y el del estado pero ellos todos los razonan dentro del dentro del entramado de ellos que tengo yo dos guaguitas que se están cayendo en pieza no 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 eso es lo que hay que hacer 20 reuniones a ver dónde van las dos guaguitas no 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 su mente no tiene otra solución yo repito he estado en 11 países latinoamericanos yo nunca he visto problemas de transporte si hay un problema resuelto en latinoamérica yo a veces estaba por ejemplo en lima oye qué manera de haber compañías y guaguitas allá le dicen otros nombres la chiquitica la más grande la que puede ir de pie la que no puede ir de pie la que está la guagua de lujo la oye cuántas compañías compitiendo por el servicio del precio guaguas amarillas azules de personas estas zonas de pedro estas zonas de juan estas zonas de antonio cómo se resuelve el transporte en la tuna con libre mercado con democracia con derechos para que la gente funde las compañías de transporte que estime pertinente de todo tipo pero fíjate tú cuántas reuniones oye esa tuna es hoy dónde es la reunión de hoy en el partido mañana dónde es la reunión en la juventud pasado es la reunión acá en el gobierno hoy es reunión 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 hay por cada guagua hay 35 reuniones a la semana y la guagua ya se ponche y no camina más y las 35 reuniones que hubo hoy manda la guagua para aquí si no hay acto si hay cualquier acto del partido si hay un primero mayo si ya hay eso olvídate el transporte para ningún lugar todas las cuatro guagua que hay a llevar carneros para el acto llevar chivatos yo de verdad no entiendo por qué se siguen haciendo la pregunta si la respuesta es clarísima a ver qué más dicen estos toletes ajustar el poquito que tenemos y ponerlo en función de eso habría que ver también Gerardo y gobernador que no lo vi en el informe la cantidad de fletes que utilizamos aquí nosotros y la cantidad de combustible que utilizamos entonces en fletes para otras actividades para otras tareas para otros organismos que tenemos que ponerlo en función de la población Gerardo oye gobernador vamos a analizar los fletes qué cojopias esto Dios mío qué es esto por Dios qué anormal es este ay señores de verdad esto ya para mí es humorístico todo todo esto es por gusto esto no es si esto fuera a resolver algo estuviera resuelto desde los del 60 65 años mi hermano descubriendo el agua tibia y no la acaban de descubrir todavía no han descubierto el agua tibia es ronca los mameis bueno pues nada tuneros mientras haya un grupo de tuneros que quieran seguir resistiendo en la continuidad bueno pues resistan y continúen muy bien bueno